Afro-feministamente. Soy una afro-fémina puertorriqueña, una afro-boricua guillá y con babilla, una afro-diva de tres pares de ovarios. Soy lo afro-feministamente correcto, visible y temible. Exijo igualdad racial para mí y mis hermanos. Exijo que se reconozcan mis experiencias y las de mi pueblo, las de mi genealogía milenaria, las de mis mayoras, que sean colocadas en nuestros libros de historia, nuestros libros de texto, en nuestra ficción, nuestra narrativa y poética. Yo soy lo afro-feministamente correcto. Mis rostros y mis colores deben aparecer en portadas, en los anuncios, en las academias, en las ceremonias, en los murales, en las calles y avenidas y hasta en el espacio sideral. Soy lo afro-feministamente correcto. Decido por mí, por las mujeres que hoy me acompañan, por las negras poderosas que me visitan. Si me aparecen en sueños, me dictan sus leyendas encomiables, pueblan mi ejército de poetas, cantadoras, comadronas, bailadoras, educadoras, amamantadoras, amadoras, amigas, abuelas, ancestras todas. Estas son mis afro-amoras. Yo soy lo afro-feministamente correcto.